¿Alguna vez has visto nubes inusuales en el cielo? ¿Has considerado alguna vez que podría no ser un avión? ¿Que las nubes podrían ser simplemente una cubierta para un objeto más misterioso? Este año, los residentes de Estados Unidos han estado reportando avistamientos de objetos voladores no identificados, el doble de veces que antes, y nuevas grabaciones de testigos presenciales que muestran objetos inexplicables moviéndose en el cielo, siguen apareciendo en internet, han habido casi mil reportes en solo dos meses, ¿no es eso aterrador? Es aterrador incluso imaginar cuántos casos como este podrían haber ocurrido en todo el mundo. Pero espera, no hay muchas otras explicaciones para los OVNI, fenómenos meteorológicos, aviones secretos, histeria o simplemente viejos engaños. Podemos querer creer en estas explicaciones, pero ahora, incluso el Pentágono está reportando objetos misteriosos en el cielo. Antes de empezar, si te gusta este contenido, no dudes en suscribirte. Algunos de estos casos pueden ser explicados por pruebas militares de aeronaves experimentales, pero hay instancias que nadie puede explicar. Intentemos descifrarlo nosotros mismos. No creo que sorprenda a nadie que muchos países estén desarrollando tecnologías militares de las que nunca sepamos, pero con el tiempo, se puede armar un cuadro completo basado en rumores o confesiones directas de personas que han trabajado en bases secretas escondidas alrededor del mundo. Así es como la información sobre una aeronave ultrasecreta terminó en línea, convirtiéndose en una verdadera pesadilla para los ufólogos. El TR-3B, con nombre de código Black Manta, no es de extrañar que a menudo sea confundido con un OVNI. Si lo vieras en el cielo, probablemente tú también lo pensarías. Según fuentes oficiales, el Black Manta es una plataforma aeroespacial que mide 590 pies de largo y 328 pies de ancho. La aeronave a menudo es confundida con un OVNI debido a su forma triangular y silencio absoluto. El motor de esta aeronave esencialmente genera un poderoso campo de vórtice magnético, y el haz de luz que es emitido periódicamente por este generador podría ser percibido por los testigos como luz extraterrestre. Para decirlo simplemente, la principal fuente de energía del TR-3B es un motor nuclear modificado, que junto con otras tecnologías, hace que la aeronave parezca increíblemente ligera y maniobrable. Los expertos creen que las características y capacidades de la aeronave están limitadas únicamente por la cantidad de estrés que puede soportar su estructura. Es difícil decir cuán real es el TR-3B Black Manta, pero hay un montón de videos de un enorme objeto triangular flotando en el cielo en Internet. A unas 6 millas de la costa de Malibú, investigadores privados registraron dos eventos muy extraños. En primer lugar, uno de los proyectos más secretos del Pentágono, el TR-3B, fue avistado en el cielo. En segundo lugar, la aeronave voló sobre un objeto que los ufólogos estadounidenses llaman una base ovni submarina. No hay duda sobre la existencia de ovnis, pero una sola aeronave simplemente no puede ser responsable de todos los avistamientos extraños en el cielo. Después de todo, el Pentágono tiene todo un escuadrón de aeronaves ultrasecretas que la gente podría confundir con ovnis. En 2013, la Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzó un avión de reconocimiento secreto sobre el Océano Pacífico. El objeto desconocido estaba llevando a cabo una misión de recolección de inteligencia nacional. En otras palabras, estaba espiando a China, Rusia y Corea del Norte. Toda otra información al respecto estaba clasificada. El secreto de este objeto aéreo podría haber permanecido sin resolver si no hubiera sido por un error en el almacenamiento de documentos. De alguna manera, se filtró un documento que detallaba la construcción, características, funciones y personal que trabajaba en el avión. Prácticamente todo excepto el nombre. Como vemos en las películas de espías, había sido tachada con un marcador. Sin embargo, los expertos pudieron descifrar que la palabra constaba de ocho letras. En ese momento, solo había un avión en los Estados Unidos que podría haber desempeñado el papel de este objeto secreto, el RQ-170 Sentinel. No es sorprendente que este avión haya sido objeto de muchos rumores y leyendas, porque fue desarrollado en la base militar más misteriosa de América, el Área 51. Ubicada en Nevada, esta área siempre está llena de avistamientos de ovnis, luces extrañas en el cielo, objetos triangulares y platillos voladores han sido capturados en cámara dentro del estado. El Sentinel fue uno de los objetos que a menudo se encontraba en las lentes de las cámaras. No es de extrañar, porque este no era un avión ordinario, sino un verdadero avance tecnológico. Mientras que otros países todavía estaban pilotando aviones de reconocimiento, el Sentinel era un verdadero vehículo aéreo no tripulado. Esta aeronave sigilosa fue creada con un solo objetivo en mente, espiar objetivos enemigos críticos. Su nombre habla por sí mismo. El Sentinel logró cumplir dos tareas importantes. Recogió información sobre los programas nucleares y espaciales de Corea del Norte, y se convirtió en el objeto más comentado entre los entusiastas de los ovnis. El mismo destino le tocó a otros dos objetos. El primer bombardero sigiloso, el F-117 Nighthawk, fue desarrollado en el Área 51 en la década de 1970. Desarrollado por Lockheed Scott Ward, tenía una forma y apariencia tan inusuales que fácilmente podría haber ganado un concurso al avión más extraño. Este fue el primer avión de producción masiva en utilizar la tecnología sigilosa. En otras palabras, el Nighthawk tiene una firma de radar tan baja que a menudo se le llama avión invisible. Pero esa no es su característica principal. Su superficie está cubierta con un material reflectante especial, cuya estructura se asemeja a la de los diamantes, con una forma general que coincide. Debido a esto, los periódicos estadounidenses una vez afirmaron que el F-17 estaba completamente cubierto de piedras preciosas. Pero por supuesto, eso no era cierto. No obstante, la aeronave resultó ser increíblemente potente, sigilosa, rápida y confiable. Algo que solo se había soñado hasta ese momento. Top Secret Se suponía que iba a convertirse en el aspa con la manga secreto del Pentágono, pero no permaneció en secreto. Debido a su forma inusual, que en ese momento no podía atribuirse a ningún avión normal, los ciudadanos de los Estados Unidos a menudo lo confundían con un ovni, lo filmaban y lo subían a internet. Ah, espectadores curiosos. No puedes ocultarles nada. Y por supuesto, Lockheed Martin no fue el único involucrado en estos desarrollos clasificados. En la década de 1990, Boeing desarrolló su propio avión ultrasecreto, el Beard of Prey, como parte de un proyecto para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la misma Área 51. El JF-118G es un avión de investigación y desarrollo que nunca tuvo la intención de entrar en producción, pero cobró vida y fue inmediatamente comparado con el crucero utilizado por los Klingons en Star Trek. El objetivo de crear este avión único no era el reconocimiento en absoluto, sino probar varias tecnologías de aviación para reducir la detectabilidad. Fue en este avión donde se han probado y continúan probándose los últimos recubrimientos sigilosos como la piel transparente. Y muy bien podría ser el primer avión en probar la tecnología de hologramas. Estas tecnologías, el revestimiento único y la forma extraña, podrían estar detrás de los videos que muestran un objeto volador simplemente disolviéndose y desapareciendo en el aire. Ya hemos proporcionado respuestas a muchas preguntas, pero si estos aviones y drones han existido durante mucho tiempo, ¿por qué ahora están saliendo tantos informes de avistamientos de ovnis? De repente hay muchas misiones de espionaje que necesitan ser completadas. Esto podría haber sido cierto si no fuera por una cosa. La mayoría de estas aeronaves ya han sido retiradas del servicio y están viviendo tranquilamente el resto de sus días en hangares en algún lugar. Y todos los nuevos aviones no podrían ser confundidos con ovnis, porque tienen una forma familiar, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer con la noticia de que los avistamientos masivos de objetos no identificados coinciden con las fechas de prueba para un secreto avión de combate de sexta generación? Este es uno de esos casos en los que simplemente no puede ser atribuido a la casualidad, porque las habilidades de la aeronave se ajustan perfectamente a la descripción de un ovni. El NG-AD Este cazador está completamente preparado, por dentro y por fuera. Cada uno de sus componentes está perfectamente ajustado y cada función complementa al resto. Está destinado a convertirse en el punto de referencia tecnológico para sus competidores. Como ejemplo de su increíble tecnología, la aeronave ha sido equipada con una piel sigilosa única, que no solo desvía las ondas de radar, sino que también bloquea las armas láser. También tiene un sistema para crear hologramas, que originalmente fue probado en el IF-118G. Con solo presionar un botón, el avión muestra una imagen de su cuerpo desde el lado opuesto, volviéndose casi completamente invisible. Eso es tecnología alienígena real. El NG-AD es capaz de volar a altitudes orbitales, prácticamente en el espacio abierto, donde podría derribar fácilmente un satélite o incluso un ovni real. Extrae información usando un haz de escaneo similar a un rayo X, lo que le permite ver a través de los enemigos e incluso a través de las paredes. Con un avión como este, ni siquiera los extraterrestres parecen tan aterradores, y podría ser incluso el responsable de los supuestos avistamientos de alienígenas en primer lugar. Pero no importa cuán geniales y tecnológicamente avanzados sean estos nuevos luchadores, todavía hay imágenes de objetos que no se parecen en absoluto a nuestra comprensión típica de las aeronaves. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿Quién podría estar visitándonos desde otra galaxia? Házmelo saber en los comentarios, porque este video ha llegado a su fin. Asegúrate de suscribirte al canal y haz clic en la campanita. Que tengas un gran día y nos vemos pronto.